...para llevar a los enfermos y moribundos a los ancianos y a cuando procuren que se descarga de obedecer a los enfermos de la comunidad. Procuren también que se desvisten a la profesión de la iglesia, cuida de que la luz surta a la mujer encendida para señalar a las sedes del Señor. Gracias por ver el video.